Y aquí estamos con la abogada Denise Ríos, le damos la bienvenida porque vamos a hablar del delito de odio. Usted esté atento a esta entrevista, si tiene preguntas, inquietudes, no duden en hacerlas a través del WhatsApp y de nuestro número telefónico que siempre está en su pantalla. Bienvenida abogada, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Abogada, nos podría comentar entonces, ¿qué significa exactamente delito de odio? Claro, el delito de odio es tan antiguo como la humanidad misma, pero es recién en el 2009 que nuestra legislación lo aplica y es reformado en el 2015 por nuestro actual Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿en qué consiste este delito? Que actualmente está visto como actos de odio. Estos son los actos violentos, ya sea de manera física o psicológica, que se perpetúen contra de otra persona o varias personas por sus condiciones, por ejemplo, condiciones socioeconómicas, su raza, el color de piel, por algún tipo de discapacidad, orientación sexual, problemas con su salud. Por ejemplo, la gente que ha sido infectada con el virus VIH por su edad, su religión, etcétera. Su condición física. Y esto también aplica, por ejemplo, a las redes sociales, las plataformas digitales en donde todos nos comunicamos y donde también se ven estas muestras de odio. Claro también. Comentarios, investigamiento. Aplica también a las redes sociales. Es claro, por ejemplo, cuando una persona mediante redes sociales perpetra este delito, la víctima se ve afectada en su condición psicológica. Y esto puede ser debidamente verificado ante la Fiscalía en una investigación previa. Se puede pedir un examen psicológico y ahí se pueden ver estos sesgos de la discriminación y el odio que ha sufrido la persona. Sí, pero ¿sabes qué, abogada? Muchísimas veces nosotros o las personas que son afectadas por estos comentarios en redes sociales, ni siquiera lo denuncian porque dicen es perder el tiempo. Casi nunca se llega al verdadero culpable porque las cuentas que se utilizan son falsas. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Por lo general. Claro. Cuando te dicen ese tipo de cosas, cobardemente se cubren atrás de una cuenta falsa. Claro. Actualmente la Fiscalía cuenta con peritos en informática y tecnológicos que pueden llegar a la cuenta creada, ya sea una cuenta falsa, pueden llegar al IP, al computador con el que fue creado esta cuenta falsa para poder perseguir el delito y poder sancionarla. O sea, rutean directamente y llegan hasta el operador, computador o el celular de la persona que emitió eso a pesar de que tenga una cuenta distinta. Exactamente. Wow. Abogada, tenemos ya preguntas. No duden en comunicarse. Estamos hablando sobre el delito de odio. Si usted tiene preguntas o inquietudes, ahí están los teléfonos en pantalla. Abogada, si hay personas que se burlan de mi color de piel, me cholean y demás, ¿se puede demandar qué pruebas debo tener? Claro, se puede denunciar ante la Fiscalía. Depende del tipo de comentarios que ya hayan hecho, por ejemplo, por redes sociales, si es por Facebook. Ahí sí tenemos la posibilidad de hacer un capture y llevarlo como una prueba, pero si me lo dicen de boca, ¿cómo hago eso para justificarlo? Algún tipo de testigo que se haya encontrado dentro del momento que se hizo este comentario o, por ejemplo, como le indiqué anteriormente, el daño que se le ha causado a la víctima, se lo puede ver por medio del informe psicológico. Correcto. Tenemos otra pregunta. Saludos, Vero. Soy venezolana y sufro discriminación por mis compañeros de trabajo. ¿Qué debo hacer? Eso es otro tipo de discriminación, ¿no? Muy buena pregunta. Tenemos muchos hermanos migrantes en nuestro país y lamentablemente lo manifiestan, han sufrido discriminación. Claro, sufren de xenofobia, como es conocido, y también puede ir ante la Fiscalía a presentar su denuncia y las correspondientes pruebas. Sin embargo, yo pensando en que son compañeros de su trabajo, probablemente ella necesita el trabajo. Y hacer esta denuncia no implicaría que la situación se complique más porque tiene que ir todos los días, trabajar y convivir con sus compañeros de trabajo. No debería, pero es algo que se debe hacer para no dejar en la impunidad este delito. Y como primer recurso, lo que podría hacer es dirigirse ante su autoridad, ante la persona que la contrató o ante el Departamento de Recursos Humanos para poner esos comentarios a la luz. Para que le den un stop, un pare y hagan algo. Y en el caso de que el gerente, el dueño de la empresa, no haga absolutamente nada, ¿también se puede denunciar a la empresa en ese sentido? Claro, por omisión, porque ellos tuvieron conocimiento de que se estuvo cometiendo un delito y no hicieron nada al respecto. Correcto. Tenemos más mensajes. Mi hijo sufre de discriminación en la escuela por un defecto físico, pero son niños. Los profesores han hablado con ellos, pero lo siguen haciendo a las espaldas de mi hijo. Tienen 10 y 11 años. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Ok, en nuestra legislación cuando se trata de menores tan pequeños, quienes tienen la responsabilidad son sus representantes legales, es decir, sus padres. Entonces, esta denuncia puede ir dirigida también a los representantes legales de los niños. Pero primero, me imagino yo, hay que seguir las instancias con los pasos adecuados. Entonces, en este caso, la madre debería asistir al colegio y hacer primero esta denuncia en el colegio y poner en evidencia lo que está sufriendo su hijo. Exactamente. Si se siente no escuchada y no hay solución, entonces ya procedería a algo mucho más grave que sería esta denuncia. Claro, que sería la denuncia. Primeramente, dentro de la institución educativa. O sea, se podría denunciar entonces a los padres del niño que está haciéndole, digamos, un daño psicológico a mi hijo. Claro, porque ellos son los representantes. Claro que para los niños no hay ningún tipo de pena de prisión privativa de libertad. Pero sí hay medidas sociales que se pueden tomar para que eso no vuelva a suceder. No vuelva a ocurrir. A ver, tenemos otro mensajito. Bueno, yo tuve un problema de violencia intrafamiliar. Mi excuñada me acusó de haberle agredido. En la audiencia fueron testigos, incluso mi propia expareja, a declarar a mi favor. Y el juez me dio 20 días de prisión y pagar como 500 dólares. Ok, esto se trata no de un delito de odio, sino ya más bien es un delito de violencia. Ajá, claro. Exactamente, o psicológica. Cualquiera de las dos, que es un delito aparte del delito de odio. Claro, bueno, menciona violencia intrafamiliar. No sabemos qué tipo de violencia, porque es violencia física, psicológica, sexual. Pero dice que le dio 20 días de prisión y pagar como 500 dólares. Bueno, quizás nos gustaría saber más detalles para realmente saber si la justicia sobre esto es justa. Claro, ahora hemos visto muchos videos, Bogada, en donde, por ejemplo, hay personas que, digamos, de un país. Y a los inmigrantes, efectivamente, les dicen de todo, les dicen que porque sean latinos o porque sean de cualquier otra raza. Y son agredidos verbalmente, ¿verdad? Y esos videos muchas veces se viralizan. ¿Eso sería una prueba como para ir a denunciar a esa persona? Claro, esas son pruebas fehacientes del delito que se cometió. ¿Y cuál sería entonces el castigo en ese sentido? Ya depende de la valoración que haga el juez, pero por estos actos de odio hay una prisión de uno a tres años. En caso de, por ejemplo, de que se cometan heridas a la víctima, ya se trata por el tema de lesiones. Y es una pena, más o menos, que puede ir desde meses, un año, hasta los siete años de prisión. Y en caso de que estos actos de violencia causan la muerte, desde 22 a 26 años de prisión. Lo importante es conocer que existe este delito de odio que está en nuestras leyes y que nada mejor que estar informados por si en algún momento somos víctimas de esto y acudir a un abogado, acudir a un defensor público para que haga todo el proceso que la ley implica. Muchísimas gracias, abogada. ¿A dónde la podríamos organizar, por favor, abogada? ¿En alguna red social? Me gustaría que me contacten al Estudio Jurídico Valladares y Valladares. Su número es el 239-7090. Perfecto, abogada. Muchísimas gracias. Y tras la pausa, por favor, mucha atención, porque estaremos hablando de un tema sobre una enfermedad que no es muy usual, que no es muy conocida, la fibromialgia. Y está con nosotros Marisela Gómez como testimonio del mismo. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!